El Financiero en Línea presenta su entrevista exclusiva. Hola, ¿qué tal amigos del Financiero? Esto es la entrevista exclusiva. Ahora me acompaña Trixia Valle de Fundación Movimiento. ¿Qué tal, Trixia? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti, Janet? Muy, muy bien. Platícanos de qué se trata el bullying. ¿A qué le llamamos bullying? Bueno, el bullying es todo el tipo de agresiones repetidas, constantes y contra alguien. O sea, la regla del bullying es la regla de las tres Cs, que es constante, contra alguien y con intención. Cuando esto sucede, sí se puede llamar bullying. Obviamente es siempre entre pares. O sea, si un adulto molesta o hace algo en contra de un niño, eso no es bullying. Eso es abuso de autoridad o maltrato infantil o como le quieras llamar, pero no es bullying. El bullying solamente se refiere a las agresiones entre pares, entre niños, entre jóvenes. Que estén en la misma edad, digamos. Pues más o menos, porque sí se puede dar bullying de un niño de sexto o de primera a primaria. Y eso es lo que preocupa hoy en día, que las agresiones son campales, ¿no? Precisamente de esto, ¿en qué edades se dan más casos de bullying? ¿En qué grados escolares, digamos, se dan mayores casos de bullying? Bueno, en realidad no hay distinción actualmente. Se da en todos los grados escolares. Entonces, lo que más preocupa es que hoy empieza a aparecer desde preescolar, desde cuatro años, cinco años, donde ya hay una intención completa. Te puedo decir que hace cinco años el bullying empezaba a los ocho, nueve, en tercio de primaria, por decirte. Cuando ya había una plena intención de hacerle un daño a un compañero, etc. Hoy empieza a los cuatro o cinco años estas ganas de molestar, de herir, de vejar, de ignorar, de molestar, de trasgreder a otro ser humano, de discriminarlo simplemente. Entonces, es un cambio que nos habla de, bueno, lo preocupante y por eso se ha creado Fundación en Movimiento. Es porque cuando esto sucede ya en los niños, en el ambiente de los niños, es que hay un estado de guerra. Un malestar tal en un país que lleva a los niños a actuar a un estado de guerra, que es esta agresión constante. ¿Qué consecuencias trae el bullying? Eso es muy importante, ¿no? Bueno, depende de la edad, pero la edad más terrible para que se presente el bullying es de los cero a los doce años, ya que todos los acuerdos sobre la vida los estamos formando a esa edad. Tu caja de creencias, por llamarle así, se está forjando en esas edades. Entonces, si tú decides que la autoridad no vale, que la gente es mala, que la gente lastima, que la gente hiere, que nadie te defiende, que el mundo es lo peor, que tu país no vale, etcétera, pues es algo que vas a ir a terapia después para tratar de quitarte eso, pero no te lo aseguramos. O sea, es donde se crea, haz de cuenta que el disco duro y la memoria de todas las cosas y todas las experiencias. O sea, todos actuamos conforme a nuestra experiencia. Si tú ibas caminando por reforma y te caes en un hoyo cuando tenías cuatro años, vas a tener ochenta y vas a ir buscando hoyos en reforma, porque vas a asegurar que en reforma está lleno de hoyos, ¿me entiendes? Aunque no sea cierto. Eso es lo que pasa con el bullying. Ahora, a toda edad se lastima la autoestima. El tema aquí es que la autoestima no existe. O sea, ningún niño, o sea, todo el mundo habla de la autoestima, pero ningún niño menor de doce, trece años va a tener autoestima. Es imposible. Lo que empieza a crear un niño a esa edad es el autoconcepto y la aceptación de sí mismo. ¿Quién soy? Y si me acepto así. Y dependiendo de cómo te acepten tus padres y los adultos, tú te vas a empezar a aceptar. Ya después... Con este choque del bullying, digamos que empieza... Tu autoconcepto se hace muy negativo. Entonces, el problema es que el autoconcepto se distorsiona, se hace... O sea, es que yo soy, este... ¿cómo se llama? De pelo chino y de ojos morados. Pues no, no eres eso. Pero el niño no va a haber manera que no lo crea. Ahora, ya que te conoces, entonces sí empiezas a tener autoestima cuando ya vas en la adolescencia. Si sufres bullying después de los doce años, a lo mejor no se lastima tu autoconcepto, pero se puede lastimar tu autoestima muy gravemente. Y si la sufres en todo el tiempo, pues ambas, ¿no? O sea, nunca creaste un buen concepto a ti mismo, no te aceptas y no te quieres. Por ello, vienen todas las ideas suicidas en los jóvenes. Los jóvenes. Lo que nos coloca hoy la causa de muerte en jóvenes hoy en México es el segundo lugar, el suicidio. Cuando hace cinco años, ni siquiera figuraba en las cifras. O sea, no éramos un país de jóvenes que se suicidaban. Y hoy sí. Platicábamos de... En cierta forma siempre ha existido este bullying, ¿no? O sea, siempre los apodos o el molestar al compañero y todo, siempre se ha vivido dentro de las escuelas. Pero nos platicabas de que hoy en día están en mayores grados. ¿Cómo es que se fue dando este paso? ¿Cómo es que se llegó a esto? Bueno, al final todos somos parte de un contexto. Y nuestros niños, lo que están gritándonos, o sea, los adultos, es Pónganse de acuerdo y orgánícense porque ya nosotros estamos también no creyendo en nuestra sociedad, ¿no? Los tres acuerdos que hoy viven los jóvenes y niños son La cultura de la impunidad, al rey del patio siempre le va bien. La cultura de la no denuncia, ni siquiera el 3% de los niños y jóvenes piensan en denunciar. Porque no pasa nada, nadie me hace caso, y además voy a ser chismoso. Si mejor no me meto, mejor no digo nada. Ajá, entonces me quedo callado. Y el tercer acuerdo es la cultura de la prepotencia. Si yo era bien portado, ay, qué chiste, o sea, mejor aviento el gis, me porto mal, me pongo a echar relajo porque así pertenezco al grupo. Estos tres acuerdos es lo que hacen que hoy el bullying sea en casi en todos. O sea, hoy 7 de cada 10 niños sufren bullying o acoso escolar. A lo mejor no en tu año escolar, pero a lo mejor tú vas a ir con el chiquito, o sea, a ti te hacen en tu salón y tú vas a ir en el recreo a molestar a los chiquitos y el chiquito va a ir con su hermanito. Se vuelve con una cadena. La violencia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en otra forma de violencia hacia ti o hacia alguien más. Entonces hay dos cosas. Muchísimos más niños de los que pensamos que se cortan, pero no te puedes imaginar cuántos. Wow. Violencia contra sí mismos, suicidios y violencia, pues que la estamos viendo, todos contra todos. Entonces sí, claro, siempre ha existido el bullying, pero a lo mejor eran dos niños en un salón de clase, ya por exagerar. Siempre había un malo, ¿no? Sí. A lo mejor el malo del salón. Ajá, vamos a decir tres malos y dos buenos, dos que molestaban. Pero hoy es prácticamente todos se molestan de alguna forma, ese es el tema. El internet también coopera con que se incrementa este tipo de cosas. Platícanos del cyberbullying, ¿de qué se trata? Bueno, el cyberbullying es el acoso por cualquier medio electrónico interactivo. Sabemos que hoy las noticias las puedes hacer tú, las puedes hacer quien quieras, ¿no? Todos podemos crear información, conceptos, preceptos. Entonces esta interacción en los medios electrónicos, que es muy buena, ha sido hoy mal usada por los jóvenes. De una forma masiva, incluso una de las iniciativas más fuertes que tenemos en la fundación es justamente una medida en contra del cyberbullying, porque el concepto como tal, o sea, los chavos traen este concepto de impunidad porque están viendo en los adultos que hay una total impunidad. Claro. Y en el caso de internet no solamente hay impunidad, no hay leyes. Sí, no hay reglas. O sea, exacto, entonces tú puedes jugar a lo que quieras, porque no existen las leyes, las reglas, o sea, entonces es como, pues quién me va a... si de por sí nadie te dice nada. Ahora, cuando ni siquiera hay reglas, pues imagínate. Entonces ese es el problema con el acoso. Ahora, ¿qué pasa? Pues te suben cualquier foto en donde salgas chueca o con papada o en tu peor pose, o te suben una foto en donde te abre la puerta del baño y te sacan una foto, o agarran y suben videos con una cámara escondida, con cosas sexuales, tuyas, de otras personas, escenas, groserías, un lenguaje totalmente eso es, que de lo que nos hables el lenguaje, que antes de la entrevista, las tres estábamos de acuerdo en que, o sea, todos estábamos de acuerdo en que esto ya es un problema muy grave. El lenguaje que usan responde a un total, los niños están erotizados, y cuando tú bombardeas a un niño con pornografía, con escenas no adecuadas, con lenguaje no adecuado en horarios de niños, esto los hace que se eroticen, y por ello hoy es impresionante la forma en la que se hablan unos a otros, o sea, que se dicen cosas, incluso en una página que comentábamos que es nefasta, ya ni siquiera es, ay, eres una zorra, por decirte, ¿no?, o insultos, groserías, ya están hablando, por ejemplo, refiriéndose a partes del cuerpo en tono de burla, en tono de ridiculización, entonces esto responde a lo que en Fundación y en Movimiento estamos apelando todos los días, que es a un proyecto de ley que ya está por subirse a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es que todo lo que esté al alcance de todo público requiere ser apto para todo público, porque hoy lo que sucede es que no hemos cuidado a nuestros niños, y el resultado de los adolescentes y jóvenes, ahí está, y el cyberbullying, ahí está, y todo eso es porque están respondiendo a un entorno donde no me pasa nada, internet es impune al 100%, Wikileaks ya nos lo dejó muy claro, no hay legislatura ni nada que pueda regular esto, y por otro lado es una imitación. Nada más, Están, ¿qué se puede hacer para evitar el bullying? ¿Cómo ayudan ustedes, que es Fundación y Movimiento, para que este tipo de casos se vaya disminuyendo? Bueno, en el caso del acoso cibernético, queremos implementar a través de la CONAPRED, que todo tipo de delitos de bullying sean considerados discriminación y que la CONAPRED sea el organismo, la instancia que medíe los problemas y que no sea el director o, a ver, en internet, ¿quién? ¿Me entiendes? O sea, sino que haya una instancia total, que no sea la pejerra, ¿me entiendes? O sea, niño, 5 años, 20, ¿no? O sea, sino que simplemente se haga de esta forma, para que entonces haya alguien que regule estas faltas, las sanciones de CONAPRED van desde una disculpa pública a, este, 36 horas de detención, que eso justamente es lo que nosotros estamos pugnando, que no se vaya a legislar y que, ay, te vas a ir tres años a la cárcel, o sea, no queremos que eso pase nunca, o sea, estamos hablando de niños, de jóvenes, de adolescentes, pero sí queremos, en algún caso, un castigo ejemplar, y si no es a ellos, a sus padres, ¿no? Por estar permitiendo estas conductas abusivas, pues también la impunidad se prende en casa, ¿no? ¿Que hace falta educación? Eso es lo que ustedes han visto, o sea, se hace falta, a lo mejor hoy en día, más cuidado a los niños, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, terminando de contestarte otra pregunta, ¿qué más estamos haciendo? En el caso del cyberbullying es eso, en el caso del bullying en general, lo que tú bien decías, elevar la conciencia y hacer que los testigos se involucren en estos temas y sean quienes medien en los ambientes escolares, por más que CONAPRED, y nosotros, y tú, y quien quieras, y la MIS, si no hay un acuerdo, un contrato social nuevo, en donde se diga, con los chiquitos no se vale, este, por ejemplo, propuestas de vida saludables, como es ser buena donde está de moda, que incita a la generosidad, tal, 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 esas campañas las estamos filtrando en los colegios, y estamos en un proyecto muy grande con CEP Federal, este, con el maestro Lujambio, para esto ya llevarlo a un piloto a seis estados. Ya se está trabajando, digamos, ¿ustedes trabajan directamente con las escuelas, o cómo es el trabajo? No, sería imposible, y nunca acabaríamos, pero lo que estamos haciendo es un piloto con la CEP Federal, para escuelas de gobierno, en donde estamos haciendo un proyecto de, primero, llevar una megaconferencia para padres de familia, incentivando a la no impunidad en casa y tal, y no sé qué, y posteriormente capacitar a un psicólogo por escuela pública que puede implementar nuestras campañas, este, administrado, obviamente, por nosotros, para que esto pueda filtrar, porque, pues, si no, es imposible, nunca vamos a acabar. En algunas escuelas hemos ido, claro, te voy a decir, ahí, si me vuelvo a la escuela, no voy. No, claro que sí, estamos abiertos, queremos hacer muchas cosas. Voy a capacitar, yo, personalmente, a cinco personas, este, independientemente de ser directora en Fundación de Movimiento, tengo varios libros, o sea, entre ellos, ya no quiero ir a la escuela, o sea, mi carrera es de escritora y de conferencista en escuelas, he trabajado con muchas escuelas. Te puedo decir que esta campaña la tienen, yo creo que, 200 escuelas privadas en el país, ¿no? Y ha funcionado con excelentes resultados, entonces, ahorita es nada más hacerlo masivo y eso es lo que estamos haciendo. Y respecto al otro que me preguntabas de cómo un papá puede... Puede, a lo mejor, ayudar para que este tipo de casos se vaya disminuyendo, ¿no? A lo mejor, involucrar un poco más la familia, ¿qué se hace? Mira, eso de involucrar a la familia, pues, sí, sería ideal. Sí, que las mamás ya no trabajan, que estén con los chicos, que les laven los dientes. Pues, sí, qué padre, estaría increíble. Pero en la realidad no va a pasar, porque el sistema económico forza y obliga a ambos padres a trabajar y en muchos casos son madres solteras y hay que entender que eso es lo que hay. Claro. Pelearte con ese hecho y obligarlos, no, 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 lee 20 minutos al día con tu hijo y ponte ahí a hacer la tarea. Y cuida lo que está viendo en la televisión. Ajá, porque los medios no respondemos, o sea, tú tienes que vigilar. O sea, fíjate que no, ese argumento ya no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema económico no lo permite, punto. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? No permitir la impunidad. Esas madres de familia que se van de casa, pues, que no lleguen y cuando están, ay, ¿cómo lo voy a regañar? Claro. No, sí lo tienes que regañar, o sea, este, no permitir la impunidad, fomentar la valentía, o sea, el encarar los problemas de una manera saludable, o sea, hay una técnica que usamos en todas estas capacitaciones que es la voz diafragmática, que es la voz que viene del interior. ¿De dentro? Ajá, de dentro, que no es un berrinche, no es una explosión de enojo, no es un ataque de llanto, sino es un basta con firmeza, en donde ahí sí retroceden los agresores. Entonces, pues sí, es como tiempo de calidad con los padres, escuchar mucho a sus hijos, lo que sí no se vale es trabajo y no sé qué, y ahora llego y estoy con la Blackberry, o me acuesto a ver la tele y no quiero ir a nadie, o el fin de semana, pues me voy con mis amigas y no les hago caso, pues ahí sí ya dices, ay, no, ya, ahí ya no aplica. Ok, pues muy bien, muchísimas gracias, Trixia, muchísimas gracias, amigos de El Financiero, no olviden visitarnos en www.elfinanciero.com.mx, esto es La Entrevista Exclusiva y yo soy Jane Dochora.